¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo mejor me voy a dejar algo del clan, así que pues comenten que a quien quiera que me una Y pues tenemos a nivel 5 los juegos de clanes Tenemos aquí en el primer premio 10 gemas, 240.000 de oro, 240.000 de elixir rosa En el segundo tenemos 2.400 de elixir oscuro, 480.000 de elixir rosa y 20 gemas Y en el tercero tenemos de potencia, esa cosa, de acelerar y de acelerar los éxitos Y luego en el cuarto tenemos 960.000 de oro, 4.800 de elixir oscuro y 40 gemas Y en la última hilera, que es la que desbloqueamos, hay un libro de lucha, un libro de hechizo, algo así Libro de hechizos y un libro de construcción, que yo digo que voy a agarrar el libro de construcción porque dice Ese libro mágico, supuestamente escrito por su mismísimo constructor maestro Se puede usar para completar al instante cualquier mejor edificio, funcionan las dos aldeas Supongo que agarraré este o el de lucha, no sé Bueno, no sé, que el de lucha que dice Este libro es repleto de eficientes programas de entrenamiento, se puede usar para completar al instante cualquier mejora de tropas en curso, funcionan las dos aldeas La verdad es que me conviene un poco más el del martillo, el del libro de construcción Así que si, no sé, quiero mejorar, no sé, no tengo idea Una ballesta y quiero ya que esté rápido, pues la utilizo, le mejora y listo O me conviene más el de las tropas, no, el de las tropas no me conviene tanto Me conviene más en esta, utilizar el libro de construcción en este porque este es el que tienes que atacar cada rato Así que voy a agarrar el libro de construcción, así que lo vamos a agarrar En la primera columna voy a agarrar 10 gemas porque lo demás pues no me interesa De la segunda columna voy a agarrar las 20 gemas o los 2400 de elixir oscuro Vamos a agarrar los 2400 de elixir oscuro En la tercera vamos a agarrar el hechizo este de aceleración que me ayuda más Y en la cuarta vamos a agarrar el delixir oscuro que es lo que ocupo Así que tenemos 10 gemas en total, tenemos 2400 de elixir oscuro Tenemos un hechizo, una próxima de estas de la aceleración de ejércitos Tenemos 4800 de elixir oscuro y un libro de construcción así que vamos a añadir el castillo Y es la primera vez que obtengo un libro así que lo vamos a ver ahorita 7200 de elixir oscuro es bastante Ya cada vez más próximo a completar lo del rey a nivel 21 Que ya prácticamente se estaba a subir y ahorita casi siguen a la tesorería Tenemos dos, como pueden ver aquí tenemos un, vamos a agarrar un repaso de lo que tengo aquí Tengo un libro de construcción, tengo mi primer libro, el único libro que he tenido Es mi primer libro y el único libro que he ganado También tenemos dos anillos para muros, ocupo tres para mejorar un nivel 10 Así que no lo puedo utilizar ahorita Tenemos uno de aceleración, este de, ¿cómo se llama? De energía, esta cosa es como se llama, fusima de fuerza Tenemos el de aceleración de recursos y la de aceleración de entrenamiento Tenemos 5 de aceleración de entrenamiento Tenemos aquí un poquito más de cosas, yo quiero ganar este Pero será el siguiente nivel, pero no lo alcanzamos lamentablemente Los próximos juegos de clientes comienzan en 2 días, 10 horas Y pues me siento muy, muy, muy bien porque, vean, aquí voy a poder utilizar, no sé El libro de construcción, es el primer libro que tengo Y me da muchas ansias de utilizarlo Pero sería este ayuntamiento nivel 10 quizá O si no lo utilizo en la otra aldea, quizá No lo sabremos hasta averiguarlo Quizás el ayuntamiento nivel 10 es cuando lo utilice Quizá cuando estén mejorando las torres de inferno también Bueno, vamos a recoger el elixir oscuro Para completar aquí un poco Vean, ya estoy a nada de poder subir al rey Pero no sé si subirlo al mismo tiempo que la reina Que se estén subiendo los dos al mismo tiempo Pero creo que no conviene mucho porque el ejército que utilizo de gigantes No asegura las dos estrellas No asegura una estrella como pueden ver Aquí perdí la copas Pero ya les dije que no me importan tanto las copas Porque voy a bajar mucho Así que vamos a atacar en este video para no dejar así un vacío grande Así que vamos a atacar con este ejército y pues un corte y probemos Y bueno, en este momento vamos a atacar esta aldea que se ve medio sencilla Para asegurar por lo menos una estrella Espero que sí sea sencilla porque si no Madre mía Willy, vamos a atacar porque Me gustaría utilizar algún libro en ataque Pero pues no se puede decir imposible Así que vamos a echar un gigante por aquí para ver si hay castillo del clan Que supongo que no lo hay Bueno, ¿qué tal si sale? No sabemos No, no hay No me lo esperaba Así que pues vamos a echar esto por aquí Estos larries que tienen que morir Estos larries me estresan a veces porque te cagan todo el ataque Como los larries cuando están en el modo aéreo Y traes este Los cochinos globos Te cagan en el ataque prácticamente Vamos a entrarle por la parte de arriba Que es un estalixir oscuro prácticamente Vamos a entrarle porque ya no podemos hacer un poco Toma un poco más de puntos ciegos Vamos a echar con luz gigante Vamos a echar más arqueos por detrás Como pueden ver les prometí Vamos a subir un poco más de videos Y ya en un récord en menos de una semana Ya subí tres videos Porque si encontramos en la reina Tres videos Tres mugrosos videos Hemos hecho Así que pues para que vean que yo sí cumplo De hecho voy a estar subiendo quizá un video diario No lo sabremos A lo mejor un video diario no pues Pero un video cada dos días quizá sí Este video lo están viendo después de que vieron el otro Y así Vamos a echar más arqueras Que creo que la voy a cagar por andar platicando acá Les voy a platicar unas cuantas cosas que quiero hacer Y todo eso en el canal Bueno y le damos la vida al rey Para que empiece a destruir un poco más Tenemos una arquera que vamos a echarla por acá Tenemos aquí los gigantescos Que los vamos a Vamos a meterles un hechizo de curación aquí a los magos Para que hagan un poco Espero que esos magos tienen elementos muy bien Casi se nos caiga hasta el ataque Bueno ni siquiera le puse atención al ataque Para que vean Para que vean que tan froso Y que ni siquiera le puse atención al ataque Vamos a tener que gastarnos todos los hechizos Porque si no Para que sirve ¿no? Vamos a lanzar el último hechizo Porque ya no queda nada más que los de arriba Pero los de arriba ya no importan Porque no están protegiendo nada Así que pues a ver si se suben eso Ahí está Espero que hagan por lo menos ir Ese cañón se quedó una mierda Uuuu Bomba gigante no puede ser Pero no importa Un 90% de bonus muy bien Y no sé cuántas copas Solo que 18 copas No 14, 15 copas más o menos Por 2 estrellas No sé Son 15 copas bien Ah pero más o menos buen botín Buen botín Vamos a poder mejorar el muro en este video No puedo creerlo Eso es para el maximizando los reyes Pero vamos a poder mejorar un muro Así que vamos a mejorar un muro Por aquí a este lado Y ya nos quedan menos muros Y pues este será el video Nada más prácticamente era para mostrarle Los mejores juegos de clanes que he tenido Ya que pues es la primera vez Que he ganado un libro Es muy chafita los libros pues Pero a mi me hubiera gustado Que ganara este Este si me hubiera gustado Porque puedo mejorar El rey o la reina Al mismo tiempo Así de que Uh Quiero terminarlo de mejorar rápido Pero en esta ocasión no fue así Así que vamos a Quitar nuestro veneno de aquí Para que se haga eso Y pide golem y gigantes Hace rato hice un golem Pero me desconecté Así que pues vamos a dejárselo haciendo De hecho ya Me alcanzaba para el No me alcanzaba todavía para el rey Pero me cae muy poquito Me quedan 877 del isro oscuro Y pues esto más o menos sería el video Ya sé que no fue muy largo Pero quería mostrarles La primera vez que He ganado un libro Quizá Próximos juegos de clanes Estaré en otro clan Así que comenten En que clan quieren ir Quiero que me vaya Tenemos dos días 10 horas para cambiarnos Así que comenten Que quieren clan Voy a estar revisando Los anteriores videos Para que los que ya me dijeron Únete a este clan Pueden darles un poquito más de ventaja Algo así Y ya me uniría a sus clanes También peje lagartos en este clan Así que no sé si me voy a seguir Como siempre O se vaya a quedar aquí Pero más o menos Es lo que tengo pensado También tengo pensado Mañana grabar quizá Un ataque gobajo Ataque el que sea De Ayuntamiento nivel 9 O Ayuntamiento nivel 8 No sé cualquiera Que suban Un ataque especial No sé En el anterior video También explique esto Pero Ya saben Los de Clash of Clans Y claro ya Los de minecraft Claro ya Y todo eso No los apoyan mucho Vamos a ver unas cuantas repeticiones Vamos a ver esta repetición Que casi no salen 100% La verdad no sé No tengo ni idea de cuál es Bueno tenemos esta Más o menos Así que vamos a bajar un poquito Para que ven la repetición Mientras les digo Lo que quiero Lo tengo pensado Tengo pensado también Por los que no vieron el video de ayer Si no se lo recomiendo también Está muy épico Mucho lag Pero está épico Épico De hecho les iba a comentar Los que vieron el video de ayer Sabrán que Les comenté que Que iba muy Muy trabado mi celular Y ni mucho lag Por eso el video de minecraft Quedó más o menos Más o menos Más o menos Sí quedó entretenido Pero no tan No tan mucha calidad Pero después de borrar Dragon City Como les dije El celular me fue un poco Más fluido Y ya me carga Hasta más rápido Todo De hecho el Dragon City Era la influencia mala Y pues Más o menos No sé que También tengo otros juegos Que también les comenté ayer Que tenía el El player para celular Tenía el Free Fire Tenía Tenía player Tenía Last Day on Earth Tengo 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 Boom Beach Clash of Clans Minecraft Y tengo School of Chaos También No sé que juego Quieran ver En el canal Un suscriptor ya me comentó Que quiere ver Clash Royale Y Minecraft Así que vamos a estar subiendo También Clash Royale Y Minecraft Minecraft sí Lo voy a estar subiendo También Clash of Clans Obviamente Lo voy a subir Ese ya no Ni siquiera hay que preguntar Ese sí Lo voy a subir A fuerzas Pero no sé Que otro juego Quieran que Que suba Tengo varios No sé Si también quieran No sé Descárgate este juego Y súbelo También Podría ser Pero tendría que Borrar otro juego A lo mejor Porque también Ya puedo grabar Un poco más de tiempo Por el tema De que borré Dragon City Y ese Ocupaba Actualmente Dos gigas Y dos gigas Es bastante Así que pues Ni modo Dragon City Adiós Aunque tenía Varios dragones La verdad Traía buenos dragones Pero no No lo suficientemente Como para Como para quedarme Con el Dragon City Para siempre Era nivel Cuarenta y seis Si no me equivoco Cuarenta y cinco O algo así No cuarenta y seis Era nivel Cuarenta y seis Pero lo borré Al final Y no sé Y bueno No sé La verdad No tengo ni idea Que más Puedo grabar Bueno Puedo grabar Ya saben que Tenemos la serie activa De maximizando Los reyes Tenemos esa serie activa También tenemos otra serie Que se llama Técnicas de ataque Pues ahí les enseño Cualquier ataque Que ustedes quieran Que me dejen En los comentarios Tenemos otro Que Tenemos otro Que es del De ataques trolls Que el siguiente Creo que sería Atacando con todo Rompemuros Creo que seguiría Este atacando Con todo Rompemuros Pero no lo hemos hecho Lamentablemente No lo hemos podido Lograr hacerlo También tenemos Otra serie Que es el de Atacando Mira Acaban de invitar Un clan Elite Oh este Es el clan De latín Quizá me estaré Aquí está el latín Y quizá me estaría Uniendo a este clan No lo sé Me invitaron a este clan Así que pues No sé si pueden unirme Recomiendenme clanes Tenemos también La serie de De ataques trolls Tenemos la serie De empezando Clash Royale Desde cero Pero eso No tengo tiempo De grabar Bueno sí tengo tiempo De hecho ya estoy a punto De subir a Arena Montepuerco Pero No he podido No he podido subir Aquí vamos a ver Una repetición De mi aldea De finielo También Tenemos La serie de No sé Que otra serie Tengo que Metri Dash No sé si quién No La verdad no Miren un golem Al máximo Creo que es un golem Al máximo No manches Qué épico Me ataquen Como golems Al máximo Esto sí es de Epicidad Vamos a darle Velocidad por 2 Y ahí sale Mi castillo de clan Que me dieron Magos Y una ataquera No sirvió mucho Bueno no sirvió De mucho De hecho Se masacraron A todo el golem Pero También hemos También Se me olvidan Las cosas Cuando estoy viendo Los ataques Y me distraigo Con ese golem Al máximo Para que vean La epicidad La epicidad Así les estaba Contento También tengo Esas series No sé si quieren Que inicie Otras series También tengo No sé si quieren Que les suba Un mazo especial Para que le rollara Algo así Tengo más juegos No sé si quieren Que suba un juego En especial También recomiendenmelo Y pues Más o menos Esto sería el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dar like A lo mejor También estarán Estarán viendo Otra vez la intro No sé si les gusta No sé si quieren Que la quite También coméntenmela Coméntenme en los comentarios Acá Pues coméntenme en los comentarios Y pues Espero que les haya gustado Y pues adiós ¡Suscríbete al canal!